Música Todo parece estar Viviendo cerrada con la vida Lejos de abandonar Cerca de una despedida No quiero más Vete pasar Solo me quiero saltar a esperar No puedo nada matar Y no dejar con vida Sin sospecha Y no dejar con la vida Y no dejar con la vida No quiero más Veo qué pasa Solo me quiero saltar a esperar Que salves ahora sigo Y que no vuelvas nunca Y que toda tu vida Te mate la culpa De haberme robado Tengo una parte de la vida Te quiero te amo Te hace falta Levanten Venga Vos sabes señalar de que faltan ideas Vos quieres enseñar, pero no espera que te vea No quiero más, pero te pasa Solo me quiero sentar a esperar Que sal te salvas y voy que no vuelvas nunca Y que toda tu vida te pague la culpa De haberme robado una parte del alfa Que es lo que a vos te hace falta Que sal te salvas y voy que no vuelvas nunca Y que toda tu vida te pague la culpa De haberme robado una parte del alfa Que es lo que a vos te hace falta Alicante bianca Alicante bianca Alicante bianca Alicante bianca Alicante bianca